En el marco de la celebración del Día de la Tierra, la empresa Veolia en Barranca Bermeja tiene preparada una actividad para el puerto petrolero. Al respecto, habló la ingeniera Eide Hernández, líder de gestión social de la empresa de aseo. Desde Veolia diseñamos un concurso para que todos nuestros usuarios puedan diseñar un mural que sea ideal y alusivo al medio ambiente, en todo el cuidado y demás sensibilización. Este diseño debe incorporar de forma estratégica nuestro logotipo Veolia. Tenemos para dos categorías, la categoría niñez, que son menores de 18 años, y la categoría adulto en general, y el mural lo vamos a plasmar. Uno en la vereda de Patio Bonito en la escuela y el otro, el participante y ganador, tiene la oportunidad de seleccionar en qué parte de la comunidad o su barrio podamos plasmar este mensaje alusivo al cuidado del medio ambiente. Hernández entregó los pormenores del concurso en el que podrán participar niños y adultos. Además, dio a conocer los premios por categorías a los que podrán acceder los participantes. Queremos premiar estas iniciativas ambientales. Para la categoría adulto tenemos un espectacular Android y para la categoría niñez tenemos un asistente Google. Este concurso abre sus puertas el 22 de abril del presente año y cierra el 29 de abril. Y tenemos la premiación, selección de los dos ganadores el 5 de mayo. La empresa Roja espera que la comunidad barranqueña se una a este concurso, que tiene como finalidad premiar a los usuarios y conmemorar el Día Internacional del Planeta Tierra.